Un feto fue encontrado en medio de un basural. En horas de la mañana fue hallado un feto de sexo masculino de aproximadamente 6 a 7 meses entre las inmediaciones de la avenida Ferrocarril y Arequipa en la junta vecinal José Carlos Mariátegui en el distrito de Chilca. Este feto se encontraba con sangre y con restos del cordón umbilical, envuelto entre sábanas y algunas prendas de vestir en medio de este basural. La presencia de algunos perros por la zona alertó a la población y más aún cuando estos canes intentaron llevarse el pequeño cuerpo inerte. Efectivamente, por llamada de una vecina que se había acercado al punto a desechar la basura de su homicidio, se percató que en el lugar estaba botado un feto, del cual nos dirigimos a lo que es la intersección de Ferrocarril con el Girón Arequipa. Efectivamente, llegamos y constatamos que el feto estaba botado ahí, cubierto con prendas de vestir de una fémina, así mismo con una sábana de color crema. Se dio el aviso correspondiente a lo que es la comisaría y así mismo a la fiscal de Turma. Hasta el lugar llegaron los serenos de Huancayo, miembros de la comisaría de Chilca y Seincri, quienes constataron la presencia del feto. Tras la llegada de la fiscal de turno, se procedió a levantar el cuerpo y derivarlo a la morgue de Huaguas, a la espera que continúen las investigaciones.